Estira y saca lo mejor de ti con Taina Rivera en el Circo de la Mega. Vamos que llegó por aquí Taina Rivera. Buenos días Taina. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenida nuevamente aquí al Circo de la Mega. Gracias, gracias. Súper contenta de estar aquí. Vamos a hablar hoy sobre la violencia, específicamente limpiando la violencia. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo empezamos? Limpiando la violencia. Mira, vamos a empezar definiéndolo. La violencia, según el diccionario, ¿verdad? Y como un ejemplo general, es la fuerza intensa de las pasiones o el abuso de la fuerza. Wow. En este caso, vamos a tratar de ser bastante amplios con el asunto. El abuso de la fuerza no significa que nos vamos a circunscribir a la fuerza bruta. A la física. Exacto, la física puede ser fuerza intelectual o de manipulación. Oye, que eso está rampante también. Totalmente. O sea, nosotros podemos ser violentos con una mirada, con una palabra, hasta con una sonrisa sarcástica. Hasta con un gesto. Hasta con un gesto. Podemos ser violentos con cualquier gesto, con cualquier forma de comunicación. Lo importante es observar la intención. Claro. ¿Ok? La intención. ¿De dónde viene esa expresión? Ya sea verbal, corporal, escrita. ¿De dónde viene la intención? Y ya cuando la intención vemos que es violenta, ya es violencia. Y no podemos hacernos los locos, Taina, porque mucha gente como que lo pasa por alto. No, a lo mejor no. Sí, lo que pasa es que estamos, como somos seres vulnerables, y vuelvo con el mismo principio de la semana pasada, hay que recordar eso. No somos robots. Claro. Ok, por más que quieran ponernos chips por todas partes, no somos robots. Mientras estemos en un cuerpo humano, somos vulnerables. Claro. Entonces, preferimos estar en negación que observar las cosas como son cuando nos duelen. Exactamente. Si alguien que tú amas, por ejemplo, tu madre, te pega. Oye, es imposible que ese ser, aunque tengas veintipico de años, no sientas el dolor de que te acaban de pegar, o de que te acaban de mirar mal, o de que alguien que tú amas te está mirando con duda, ¿verdad? O desconfianza, ¿no? Todo eso es violencia. Entonces, cuando nosotros lo llevamos a un extremo ya, se convierte en lo que estamos leyendo en las primeras planas de hoy y de los pasados años, ¿no? Así es. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya fue peor cada vez, casi. Sí, bueno, lo que sucede es que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad también sobre eso, porque muchas cosas buenas están pasando en el mundo y en Puerto Rico también. Pero no las resaltan. Pero no las resaltan con el mismo ímpetu, ¿no? Básicamente, los medios de comunicación se deben a muchos, al rating, ¿no? Con lo que viven y entonces, lamentablemente, la gente no responde a otros estímulos que no sean aquellos negativos muchas veces. Entonces, aunque ponemos los positivos allá afuera, te lo puedo demostrar con una entrevista buena de algo positivo y con algo negativo. La gente va a recordar lo negativo. Sí. Muy pocas veces van a recordar lo negativo. Es conducta humana. Ahora, yo creo que si todos los medios se unen para un mismo fin, en algún momento se puede dar un cambio. Ese es el problema. Pero bueno, eso sería, ¿verdad? Otro tema de conversación. A mí me gusta traer siempre algo de los grandes maestros. Hubo uno que estuvo aquí en Puerto Rico hace poco, Chirin Hanuman, que dice que la violencia es la falta de creatividad. Mira qué interesante. Me encanta. En el momento en que uno deja de ser creativo en su vida, comienza a ser más violento. Entonces, es porque estás reteniendo mucha energía. Es que es fácil ser violento. O sea, pienso yo que es como que una herramienta, ¿verdad? Es por donde sale la energía acumulada. Si no la balancea, si no reconoce, balancearla. Entonces, ¿cómo la balanceo? Siempre es la pregunta, ¿cómo lo hago? Número uno, hay que observarse. Nosotros también estamos acostumbrados a observar al prójimo. Fulano de tal, ¿lo viste? Que se vistió así, que mira a las personas de esta manera, que tiró la puerta cuando salió, que me habló así. Pero ¿y tú? ¿Te estás mirando? ¿Te estás mirando cuando tú miras a las personas mal? ¿Cuando tú le hablas feo a alguien? ¿Cómo reaccionas? Cuando tu intención no es la más pura, tú tienes el valor, la honestidad. Tú lo dijiste ahorita. La base es ser honesto con uno mismo primero, para luego ser honesto con el prójimo. O sea, si tú sales diciendo por ahí, yo vivo en paz, estoy puro, porque voy a la iglesia todos los domingos y todo es bello. En la casa le gritas a tu marido, a tus hijos. O en tu mente, en tu mente. Fíjense que para poder evaluar la violencia hay que observar un buen ejercicio. Esto pues yo lo voy a estar hablando este sábado a las 11 de la mañana en Casa Lola. Tengo un taller limpiando la violencia, los espero. 3-6-6-0-2-0-7 para que reserven su espacio. Voy a estar dando unos pasos efectivos, empezando por este. Observen su mente. Esto es una meditación creativa. Observen su mente como un terreno fértil, como un terreno de sembrar café o de sembrar plátano. En el momento en que tú estás leyendo el periódico, escuchando radio, viendo televisión, yendo al cine o hablando, interactuando con alguien, tu mente, tu terreno está recogiendo semillas constantemente. No hay filtro. Eso es constante. Tu mente está abierta. Sí. ¿Ok? Cuando tú recoges semillas negativas, y digo entre comillas porque a mí no me gusta tampoco evaluar las cosas entre negativo y positivo, ¿verdad? Pero semillas que no te funcionan, vamos a ponerlo así. De repente tu mente está ya sembrada con violencia. Y en algún momento esa violencia va a salir. De alguna manera, con alguna persona, en un momento explosivo, vas a tirar algo al piso o simplemente te vas a deprimir. Eso es violencia contra ti, la depresión es violencia contra uno mismo. ¿Ok? Si siembras, por otro lado, palabras de armonía, literatura, películas que tengan un mensaje positivo, conversaciones bonitas, en vez de llegar al trabajo, tú viste que mataron en la masacre de... No, 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 buenos días, toma este café, vamos a brindar porque hoy estamos vivos. ¡Wow! ¡Qué regalo! Porque ¿quién te dice que vas a estar vivo mañana? No, ok, llegamos hablando de la historia de... No, porque te enteraste que es fulana, que me engano, la vida del otro, el chimi, el bochichi. No solamente estás sembrando esa parte violenta, sino que la estás... Viviendo, te la estás viviendo. Y estás alimentándola. Se convierte en parte de tu vida. En parte de tu día y parte de tu vida. Una pregunta, ¿cuándo la autocrítica se convierte en violencia? O sea, ¿cuándo uno se autocrítica, cuándo eso se convierte en violencia? Mira, honestamente, para mí la crítica es violencia. Entonces, en el momento, lo que pasa es que a nosotros nos educaron en la escuela a decir lo que es la crítica constructiva. Para mí eso es un pasaje de permiso... O sea, que no existe tal cosa como la crítica constructiva. Para mí eso es como que aquí tienes este vale... Un waiver, un waiver. Para poder criticar. Es como decir, con todo el respeto que tú te mereces, te tira una barra basada. Exacto. Con todo el respeto que te mereces... ¡Ah! Te ves tu horrible. Te ves tuyo. O sea, en otras palabras, la autocrítica para ti es violencia siempre. Sí, sí. Porque la palabra crítica ya es un atento. ¿Ves? Cuando uno se... ¿Y cómo debe ser entonces? Con amor. ¿Cómo? ¿Cómo? Dame un ejemplo. El amor es la salida de todo. El amor y el perdón que son sinónimos. En vez de tú decir, mira, Dios, qué sé yo, vámonos con un... Ejemplo bastante trivial. ¿Quieres rebajar? ¿Verdad? En vez de mirarte al espejo y decir, pero Dios mío, estos chichos asquerosos que a fulano no le gustan. Eso es autocrítica. No, ahí tú te estás tirando contra el suelo. Autodestrucción. Es autodestrucción. Claro. Tú tienes que... ¿Cómo lo haces? Mira, yo me di cuenta, por eso la observación es primordial. Me di cuenta anoche que fui violenta cuando reaccioné de esta manera. Pero como yo soy un ser de luz y de paz y tengo la oportunidad todos los días de ser mejor... Así es. ...voy a rectificarme. Y si es necesario, hablo con la persona o le envío un mensaje. O si es necesario, continúo el trabajo de rectificarme para que no vuelva a suceder. Pero fíjate en la conversación contigo mismo, ¿entiendes? En vez de ser soy un pip, esto lo otro... No, yo soy un ser humano en crecimiento constante, estamos en evolución y lo vamos a seguir estando... Estamos bajo remodelación todo el tiempo. Eso es otro de los puntos, el punto número dos, hay que reinventarse constantemente. El reinventarse no es, estos tres meses del año me voy a reinventar. No, gente bella, reinventarse es momento a momento, segundo a segundo, instante a instante. ¿Ok? Entonces, ese reinventarse es por el bien, no solo tuyo, por el bien de todos. ¿Y cómo haces para que la reinvención no nos quite toda la energía del mundo? O sea, de cierta manera, porque reinventarse es difícil. Tiene mucha... Hay que... Se quiere mucha energía. Hay que trabajarlo. Es trabajo. ¿Cómo haces para no quedar drenado? Es trabajo. Hay constantemente. El balance es primordial en este proceso. Nosotros no podemos desbocarnos para estar trabajando 24-7. Tampoco nos podemos desbocar para hacer una reinvención 24-7. Hay que hacer un balance, ¿ves? O sea, desde que yo me levanto, si yo quiero hacer una... Reinventarme y voy a buscar herramientas, yo voy a sacar ciertas horas del día para esto. ¿Ok? Ya sea de noche, de día, mediodía, fin de semana. Ir a talleres, como por ejemplo el que voy a estar ofreciendo, el sábado en casa. Este sábado. ¿A qué hora era que yo no me acuerdo bien de las cosas? 11 de la mañana en Casa Lola, Avenida Ashford, segundo piso, para todos ustedes estudiantes. Casa Lola es el restaurante que está en el condado, ¿verdad? Ese mismo. Los espero, va a estar buenísimo, voy a dar todas estas herramientas, tengo otra que quiero compartir con la gente. También quiero decir que entren al fanpage, lo mejor de ti con Taina, entren ahora, denle like que voy a estar regalando boletos para ese taller. Y quiero que escriban qué opinan sobre esto de la violencia, cómo la están trabajando en sus días, porque estoy segura que si nosotros lo trabajamos a nivel individual, podemos ver un cambio en Puerto Rico. Otro de los ejercicios son escribiendo 25 palabras, si lo quieren hacer ahora aquí, si lo quieren hacer en sus casas, compártanlo con nosotros, ¿verdad? Vamos a abrir en algún momento las llamadas. Escribiendo 25 palabras, ¿cómo es eso? Escribiendo 25 palabras, o para hacerlo más corto, 10 o 5, las primeras que te vengan a la mente, sin pensarlo. Tienes que ser bien honesto, escoger el bolígrafo y ahí mismo casi que, ¿verdad? Soltar espontáneamente las cinco primeras palabras y observa cuántas de esas son violentas. ¿Deseas atender gente con preguntas? Entonces aquí en el... ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos un par de minutos. 787-787-622-1111-1888-622-6342-622-MEGA, para que nos llames aquí al circo y puedas hablar con Taina Rivera, que es nuestra motivadora, podemos decir, aquí en el circo de la MEGA. Llama ahora para que si tienes alguna pregunta la puedas hacer hoy en el circo. Claro, claro. ¿Ustedes están calladitos hoy? Sí. ¿Quién? ¿Ellos? Están calladitos. Bueno, yo estoy callado porque no quiero que me acusen de que no te estoy dejando hablar. No, mi amor, pero tú has hecho unas preguntas bellas. Sí, sí. Porque es que el tema está... Estás concentrado. El tema está bien interesante y obviamente la violencia es una situación con la que diariamente todos nosotros tenemos que lidiar. Y que tenemos que trabajar con ella porque después no podemos estarnos quejando. Y es lo que ella dice, la misma sociedad, tanto problema que tú ves en la calle, sigue sembrando eso y cuando vienes a ver, tú te conviertes en parte de esa violencia. ¿Sabe que parte de la solución, gran parte de la solución es transformar el vocabulario? Esto es bien interesante también. Para mí es bien difícil. Observar... Para mí también. Para todos nosotros debe ser. Yo no tengo tanta confianza para soltar las palabrotas que yo a veces uso aquí. Claro, claro, claro. Pero honestamente el trabajo es ese. Cada vez que la digo, digo, espérate, espérate, no, 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 no. Yo quiero transformar el vocabulario porque usamos vocabulario bien violento. Pero qué bueno que tú dices eso, Tania, porque a lo mejor la gente te escucha y dices, ay, ya, ya, la más esto, la más espiritual. Y tú estás diciendo algo muy real. Estás diciendo, mira, a mí se me zafa. Yo digo 20.000 lo que era también. O sea, esto es un proceso constante. Sí, las palabras mías son más grandes que la confianza. Vamos con Anónima de Carolina. Buenos días, Anónima. Anónima de Carolina, buen día. Sí, adelante. Adelante, Anónima. Está en el aire. Buenos días. Adelante. Pues mira, yo soy una profesional de la salud, yo soy enfermera, pero no he podido trabajar conmigo misma. Tengo un genio, un genio muy fuerte. Volado. Trato, hasta he buscado ayuda profesional y ayuda espiritual. Y pues lo primero que me viene a la mente cuando estoy molesta son todas las palabras negativas, otras palabras más malas del mundo, las digo. ¿Me escuchan? Sí, claro. Estamos bien atentos. Eso pues me ha perjudicado mucho porque ahora mismo me diagnositaron que soy paciente de accidente generalizada y ataques de pánico. Eso es una condición muy terrible, muy terrible, muy terrible. Tengo que estar tomando medicamentos para eso y ahora mismo no se sabe si me van a incapacitar por eso. Pues yo quisiera que ella me dijera, ¿cómo puedo hacer para yo tratar? Porque yo he buscado ayuda, no es que yo quiero ser así. He buscado ayuda, me costó el matrimonio, me ha costado muchas cosas. Y yo quisiera pues cambiar, cambiar y pensar antes de actuar. Mira, lo más lindo y lo más importante que tú estás diciendo en tu mensaje es que tú estás dispuesta. Reconociéndolo. Lo estás reconociendo y ya tienes el 50% de la pelea, Ana. No dejes de buscar ayuda. Lo de buscar ayuda también es un poco capcioso porque a veces no damos con las personas que tienen la química para podernos ayudar. Si no te va bien con un camino o con una persona, eso significa que quizás esa no es la persona para ayudarte. Pero hay muchas otras alternativas. O sea, no te quites en términos de buscar la ayuda. Eso es uno. Dos. Te invito a que vayas este sábado a la charla que tengo limpiando la violencia. De repente, yendo a talleres como este, empiezas tú también a hacer un ejercicio tipo taller para ir soltando esa rabia. A mí me da la impresión desde acá, y lo digo pues me voy a atrever a decírtelo porque me diste la oportunidad de ayudarte. Me da la impresión de que hay un suceso que no has podido perdonar, que no has podido trabajar y la rabia que provocó ese suceso todavía está a flor de piel en ti. Entonces, eso sí va a ser un trabajo que lo puedas ver, trabajar, perdonar, liberarte, pero para eso definitivamente vas a tener que abrirte a buscar ayuda. Así que te invito a que vayas, entra a mi página, si quieres envíame un mensaje también por inbox y yo te ayudo, ¿ok? Muchas gracias. A ti, un abrazo. Vamos con Leida de San Juan. Adelante, Leida, buen día. Hola, buenos días, mi primera vez. Eso, Leida. Adelante, Leida. Y estoy feliz por el tema. Quiero preguntarle a la señora si pueden ir niños para que participen con nosotras en el taller y el número de teléfono que dio ahorita para anotarlo. Gracias. Voy a decir el número, el 787-366-0207 para registro e información, 366-0207. Este es para niños, ¿sí o no? Sí, pueden ir niños, claro que sí, esa es la idea. Vamos a construir un Puerto Rico nuevo. Muy bien, vamos a toda baja con Melanie. Hola, Melanie. Hola, Melanie. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, fuerte y claro. Buenos días, quiero que sepa que los amo a todos, me encantan y los escucho siempre, siempre, siempre y los felicito siempre por su programa. ¡Qué bonita! Gracias, Melanie, gracias. El tema está espectacular. Yo creo que eso es algo, ya que está en nuestro sistema, el hablar negativo y el tener ese tipo de comportamiento, desde que somos pequeños porque eso es lo que nos han enseñado. Yo soy de una persona que siempre las noticias negativas eran las más que me llamaban la atención y eran las más que yo comentaba. Y con el pasar del tiempo, mi esposo me ha ayudado, ¿sabes? Él me ha hablado de que cuando yo le decía esas noticias, él como que no me prestaba atención o me decía, mira, pero eso no me interesa. Y yo pensaba como que no me quiere escuchar, como que mira, pero vamos a hablar de lo que está pasando. Y me dice, pero es que eso no tiene importancia, vamos a hablar de otras cosas. Y poco a poco fue que yo fui cambiando. Y ahora que hablan de ese tema, me sentí bien identificada. Porque poco a poco, entonces uno va cambiando ese pensar y las noticias negativas no te llaman tanto la atención como las positivas. Y eso es lo que está pasando en la sociedad. Pero el amor de tu marido fue importante porque él te lo decía con amor. Tampoco era que te decía, mira, mija, sino te decía, ay, no, eso no aporta, no, tú sabes. Gracias por traer eso como testigo. A mí, honestamente, yo también tengo que decirles a ustedes, yo dejé de leer los periódicos hace muchos años. Y a veces me miran como pobrecita ella, ignorante. ¿Sabes qué? Es cuando mejor me siento, cuando más fuerte me siento, más empoderada. Enajenada del mundo, pero feliz. Bueno, yo digo que las noticias que tienes que saber, de alguna manera te van a llegar, ¿verdad? Siempre se sabe. La cosa es uno ver qué siembra en la cabeza y cómo vas a utilizar esa siembra. Para los comunicadores es sumamente, o sea, es imposible estar, ¿verdad? Lejos de esa realidad, porque a mí me ha pasado eso, que no quisiera ver algunas cosas, pero las tengo todas ahí. Hay que hacerlo con un filtro, con un filtro, o sea, con una fuerza interna de reconocer que eso es una pajita dentro de un gran mundo donde cosas buenas están pasando. Vamos con la última llamada por aquí, entonces, a esta hora y es con máscara anónima. Buen día. Buen día, Anónima. Buen día, mis amores, me encanta el programa, siempre, siempre los escucho. Gracias, Anónima. Pues mira, es increíble que, que es que sea de ser lunes, yo que hablar los lunes no son los mejores días, pero que me sigan un proceso que estoy yo comenzando a hacer. Ya hace como un año y dos meses yo perdí a mi mamá por cáncer. Y yo me di cuenta, yo estaba soltera y como a los dos meses inició una relación y yo me di cuenta que después de ese suceso, mi carácter, aparte de que ese proceso me hizo bien fuerte, mi carácter cambió por completo. Me convertí en una persona violenta. En cuestión a que ya no soy tan tolerante como lo era antes ni con la persona que fue mi pareja, ni con mi hija. Y no soy, no soy cuestión de que te, me pego a las personas, pero no soy, no soy tan tolerante. Y me da mucha, mucha, mucha pena con la nena porque yo soy, a pesar de que soy así, soy bien cariñosa a la vez, pero yo no quiero obligar a mi hija a que me tenga respeto, que haga las cosas como yo entiendo que es una manera correcta mediante alzarle la voz. A veces le grito y pues a veces una narga a tiempo tiene remedio, pero antes le daba 20 timeouts, antes de darle una narga y ahora a lo mejor le doy 5 timeouts y la próxima es una nargada. ¿Qué nos dice Taina? Una pregunta, ¿estás haciendo algún tipo de herramienta? O sea, estás... Ya en un momento, al comenzar, lo que le llaman es estudiadores vivenciales. ¿Estás meditando? ¿Estás buscando algún tipo de escape espiritual? ¿Estás haciendo algo? Una cosa y otra, me dediqué a resolver 20.000 cosas que todavía están sin resolver. Para poder iniciar estos procesos, comenzar estos procesos con una vida un poco más organizada, pero en ese plato tengo que hacer algo porque a lo mejor tengo que organizar la casa por dentro, reconstruirme yo. Sí, mira, la opción la tienes tú en las manos, ¿ok? Así que prepara una lista de todo lo que quieres resolver, ponte un tiempo y empiézalo a resolver. Tienes que perdonar la pérdida, dejarla ir, sanar ese proceso porque tú estás viva y tú le tienes que dar el ejemplo a tus hijos, ¿verdad? Y evidentemente le quieres dar un ejemplo de bienestar. Así que no te quedes en la queja del pasado, sal del pasado y busca herramientas, haz una lista de cómo hacerlo y hazlo. Ponte en acción. Muchas gracias, Taina Rivera, regresa el próximo lunes con nosotros aquí en Cinco de la Mega. No se olviden el sábado en Casa Lola a las 11 de la mañana, allí va a estar Taina con su conferencia y obviamente para darle ayuda a todos los que así lo necesiten. Limpiando la violencia. Eso es. Gracias chicos, un abrazo a todos igual. Gracias. Ahí.